¡FILOTO! ¡FILOTO! ¡Shake it! ¡Shake it baby! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡CRACK! ¡Si esta moviendo! ¡Si esta moviendo! Este se está moviendo No este no Come on bridge Come on pirata Pinoza I conozco I conozco Let go Let go Let go Again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!